Buenacho, pero qué tablas más guapas. ¿Esto qué es? Son bonitos, ¿verdad, Jorge? Hemos recibido de nuevo nuevo stock de tablas JS Twinfin, ¿vale? No sé, ¿tienes alguna duda? Pues, pues, ¿qué modelos son y qué diferencia hay? Pues esta es la Black Baron y esta es la Red Baron, ¿vale? Las dos son Twinfin y la diferencia que hay entre ambas es que una te permite un surfing más vertical o más maniobrable y otra un surfing no tan vertical y no tan maniobrable pero que flota más en olas más pequeñas, ¿no? Digamos, aún así son Twinfin modernos, son Twinfin actuales, Twinfin maniobrables, ¿vale? A ver si la pongo bien y que no se nos caiga si no la liamos. Vale, ahí está. ¿Qué duda tienes más, José? Pues, ¿de qué están hechas? Vale, mira, esta es Epoxy y EPS por dentro. Es mega ligera, muy resistente, máxima flotabilidad y máxima reactividad, ¿vale? Pesa súper poco. Y esta es el núcleo o el foam que lleva como una tabla de poliéster, PU, pero va laminada con fibra de vidrio, igual que esa también, pero la resina que lleva es de Epoxy. Con ello conseguimos un poco más de dureza, un blanco más nuclear y un poco más reactiva la tabla. Vale, ¿y qué quillas le pondrías a cada una? Pues para esta tabla que, como he dicho antes, que, bueno, te voy a decir un poco también el nivel. Para el nivel, para un tío que ya tiene una buena lectura de ola, que ya lleva la línea, que ya genera velocidad y que ya maniobra bastante, un nivel medio, medio alto, ¿vale? Y entonces a esta tabla le pondría unas quillas Twinfin High Performance. Por ejemplo, le pondría esta quilla de Chris Christensen que es brutal, preciosa, es guapísimo. ¿Vale? Con ello conseguimos una maniobrabilidad brutal, ¿vale? Vale. Entonces a esa tabla yo le pondría esas quillas, ahora a cada uno que le ponga lo que más le pone. Y a la Red Baron, que es un poco un surfing moderno, pero más retro, ¿vale? Le pondría, le pondría, le pondría, le pondría estas quillas de CCS2 Mother Kill, que son más anchas, un poco más, más, más chatitas, que generan más velocidad, pero aún así también conseguimos tener bastante maniobrabilidad. A ver, ahora es difícil meterla aquí, así, en esta posición, pero bueno. Las ponemos más o menos para que se vea cómo puede quedar. Estas tablas son perfectas para el Mediterráneo, de ahí chula. Está guapa, ¿eh? ¿Alguna duda más, George? Pues no sé, ¿tú cuál me recomendarías a mí? Buah, eso es difícil. Eso es lo que, como te gusta a ti surfear más, ¿sabes? Si quieres tener un poco más de maniobrabilidad, un poco más de agilidad y un poco más de surfing moderno, la Black Baron, que quieres tener una tabla para ola más pequeña, un surf más clásico, más de flow, más retro, más tal, la Red Baron. Vale, perfecto. Pues muchas gracias. Yo creo que con esta, porque está más guapa. Muy bien. Muchas gracias, Nacho. Gracias.